La Armada Nacional abrió un nuevo proceso de inscripciones para incorporación de infantes a sus pilas, de allí la invitación que se hace de esta institución. La invitación es para todos los jóvenes de Barranca y sus alrededores a que se vinculen a la infantería de Marina a prestar su servicio militar, a que hagan su aporte a la patria, ya que tenemos el apoyo acá en Barranca Bermeja del puesto FUBIAL avanzado número 31, en coordinación con mi sargento Lugo Félix, jefe de acción integral de esta tropa cantonada acá en Barranca. Para el ingreso a la Armada Nacional hay previstos requisitos que son expuestos por los convocantes en este proceso de incorporación, al igual que los beneficios que tienen los mismos. Principalmente los requisitos es ser mayor de edad, la edad está entre los 18 y 24 años para poder ingresar, no importa que sea bachiller o que no sea bachiller, simplemente va a cambiar la modalidad. La modalidad de bachiller presta 12 meses y el que no es bachiller presta 18 meses. En estos momentos estamos ubicados en la oficina de la alcaldía, de donde funciona la Secretaría de Medio Ambiente, que es en la calle 49, número 2156 del barrio Colombia. También nos pueden ubicar al teléfono 312-891-0405, 312-891-0405, o si no en las instalaciones del puesto FUBIAL avanzado número 31, que queda en la vía Yondó. Ser miembro de la Armada Nacional, primero que todo es un orgullo portar este uniforme y contribuir con el proteger el azul de la bandera. Abierto este proceso, los interesados pueden acercarse a las instalaciones del Centro de Administración Municipal CAN o al puesto FUBIAL de Barranca Bremeja.